Hay cuanta tristeza la que guarda mi alma Por amarte tanto he vuelto a sufrir Por creer a ciegas que tú me querías Hoy me faltan fuerzas para vivir Yo que sin medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio solo recordar Cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías y yo cada día queriéndote más? En tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Cuyo que su medida mi amor te entregaba Hoy ya no hay remedio solo recordar Cuantas cosas lindas las que me decías Todo fue mentira, todo falsedad Fue mentira, tu amor fue una mentira Y yo que te creía porque tú sabías fingir este amor Me di cuenta, tú no vales la pena Llevaste con engaños a mi corazón Fue mentira, tu amor fue una mentira ¿Por qué no lo decías y yo cada día queriéndote más? Fue en tu rato, un muñeco de trapo Que usaste a tu manera y lo fuiste a tirar Fue mentira, tu amor fue una mentira Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En la sombra de un guayabo Urrucu, urrucu, le cantaba el palomito Urrucu, urrucu, que volvieras un nidito Música Blanca palomita, vuela, vuela por esa pradera, aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera. Currucú, currucú, le cantaba el palomito, currucú, currucú, que volviera su nidito. Música No, no soy perfecto, tengo defectos como todos los demás. Pero soy muy honesto y mi bandera siempre ha sido la verdad. Música No, no piensen mal, si no me encuentran con una mujer igual. Saben que es muy normal, si reconocen lo que soy en realidad. Música Con las damas, caballero, eso para mí es mi querido, no es mi culpa si me quieren y disfrutan mi amistad. Con las damas, caballero, si me dicen mujeriego, lo que pasa es que se mueren por estar en mi lugar. Música No, no se equivoque, si no me encuentran con una mujer. Música Callen, no me reprochen, porque a su lado yo tan solo puedo ser. Con las damas, caballero, si no me encuentran con una mujer igual. Con las damas, caballero, si me dicen mujeriego, lo que pasa es que se mueren por estar en mi lugar. Música Me dejaste abrazado de un coste. Esperándote, esperándote y nunca llegaste. Me dijiste que ahí te esperara. Bien recuerdo que me lo juraste. Y a muy noche me fui de la esquina. Me senté y le pedí al cantinero una copa y después la botella. Música Junto a mí se arrimó un compañero. Música Quedó y triste, me dijo su pena. Música Él también se quedó en una esquina. Y a la cita. Y a la cita tampoco fue ella. Música Conversamos, le dije en un hombre. Música 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 Me dijo llorando. Música 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 Vete con el hombre que te da dinero. Perlas y brillantes, casa y carro nuevo. ¿Para qué me quieres si no valgo nada? Si conmigo vives durmiendo en el suelo. Música Vete con el hombre que te baña de oro. Aunque no te quiera como yo te quiero. Música Música Vete con el hombre que te compra todo. Lo que se te antoja ya nada me importa. Pero no te olvides que yo fui el primero. Música Que te dio la mano y que te abrió la puerta. Música Cuando casi loca te estaban volviendo. Yo te di mi vida pa' no verte muerta. Música Vete con el hombre que te da pura riqueza. Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar. Música Ojalá que un día con el dinero de ese hombre. Compres toda la ternura con todo y felicidad. Música Música Vete con el hombre que te compra todo. Música Lo que se te antoja ya nada me importa. Música Pero no te olvides que yo fui el primero. Música Que te dio la mano y que te abrió la puerta. Música Cuando casi loca te estabas volviendo. Música Yo te di mi vida pa' no verte muerta. Música Música Vete con el hombre que te da pura riqueza. Música Porque yo pura pobreza es lo que te puedo dar. Música Ojalá que un día con el dinero de ese hombre. Música Compres toda la ternura con todo y felicidad. Música Que poca suerte me tocó contigo. Música Yo que pensé que nunca volvería a tropezar. Música Volví a caer nuevamente en tus mentiras. Música Te juro que esta vez mi corazón no puede más. Música Si algún día yo te quise no lo niego. Música Pero esta es una historia que no quiero recordar. Le diste a mi pecho una y mil puñaladas. Te juro que esta vez ya no te puedo perdonar. Música Perdona una vez, otra vez y esta vez. Ya me cansé, tú no tienes remedio. Pides que te perdone y lo vuelves a hacer. Dime tú quién te crees, de tu amor nada quiero. Te perdoné una vez, otra vez y esta vez. Solo me queda lo bueno de hacerte. No quiero que vuelvas si me haces favor. Porque mi corazón se cansó de esperarte. Música Si algún día yo te quise no lo niego. Pero esta es una historia que no quiero recordar. Le diste a mi pecho una y mil puñaladas. Te juro que esta vez ya no te puedo perdonar. Música Te perdoné una vez, otra vez y esta vez. Ya me cansé, tú no tienes remedio. Pides que te perdone y lo vuelves a hacer. Dime tú quién te crees, de tu amor nada quiero. Te perdoné una vez, otra vez y esta vez. Solo me queda lo bueno de hacerte. No quiero que vuelvas si me haces favor. Porque mi corazón se cansó de esperarte. Música 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 Tú mi chiquitita te ando vacilando. Te ando enamorando con grande fervor. Música Mañana pasado yo voy a tu casa. Tu mamá te ordena una silla para mí. Música Tú mi chiquitita, fin que no mirarme. Ponte muy contenta porque estoy aquí. Música Música Trigueñita hermosa cuando tomo vino. Siento tantas ganas de contigo platicar. Música Tú mi chiquitita te ando vacilando. Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Música Mañana pasado yo voy a tu casa. Música Tu mamá te ordena una silla para mí. Música 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 Perdona si te ofenden mis palabras. Música 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 No me extraña que seas así. Música 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 La balanza hoy está a tu favor, tú decides un sí o rechazarme. Corazones como el que te ofrezco, no hallarás de los ya no se hacen. Música Música Lo he echado a perder una cara bonita Pero me perdonas, el tiempo hará su labor Seremos iguales, tan vieja tú como yo Ya sin vanidades, y eso a ti te va a doler Mucho más que a mí Pero me perdonas En un cañón de la sierra Hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra Hombres que vivían tranquilos No mal las mujeres quedan Ellos murieron a tiro Del lado norte los Pérez Del lado sur los García Por culpa de las mujeres Que unos y otros pretendían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan enrotadas Y es el triste testimonio Que por esos andurriales Anduvo suelto el demonio Ya ni la milpa florece El campo está abandonado Ni la hierba mala crece Ya ha muerto todo el ganado Y el río según parece También ya se está secando No mal las mujeres quedan Que el odio las va matando En el rostro siempre llevan La huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan Llorando en el campo santo Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlotadas Y es el triste testimonio Que por esos andurriales Anduvo suelto el demonio Llorando en el campo santo Y que nos sirvan las otras Tú venderás a curar las heridas Que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Que hace mucho lo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma todo hecho a pedazos Con mi llanto tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy padre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una salta Yo jamás pensaré que sufrí Solo amor voy a darte la vida Como a nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy padre, no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Música Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante, de adorar. Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante, de adorar. Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria, se tendría que hacer nueva historia, de lo que es el amor. Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante. Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria, se tendría que hacer nueva historia, de lo que es el amor. Año del 68, cuando menos lo esperaba, les cayó la federal, a toda la rancherada, haciendo un gran recorrido, que era lo que cultivaba. Un gigantesco aeroplano, era el que los vigilaba, aunque andaba por el viento, pero de allá los miraba. Los federales por tierra, a los hechos se acercaban. Más de 200 soldados, se reunieron en Terán, para hacer el recorrido, formaron muy bien su plan. A Guadalupe la joya, llegaron con mucho afán. Era muy duro encontrarlos, estaban bien preparados, contaban con sus espías, todos estaban armados, preferían mejor la muerte, antes de ser capturados. Ese rancho, el puertecito, municipio de Linares, ahí se formó el combate, con todos los federales, sonaban las metralletas, detrás de los matorrales. También traían en la lista, como si fueran conflictos, a ese rancho del balastre, San Diego y el Tejanito, llegaron los federales, y no encontraron delito. Ya con esta me despido, esto ha quedado en la historia, muchos se encuentran huyendo, dejando familias solas, la culpable del desastre, fue la maldita Amapola.